La tercera noche de nuestra campaña evangelística Que te puedo decir mi campaña le vi especialmente Yo creo que la mayor parte del mundo La tercera noche de nuestra vida Aquí está llena la iglesia Pero somos miles alrededor del mundo padre Miles y millones Esta campaña Tashcom como una historia Porque muchas almas serán bautizadas en tu santo nombre Colten cutica en esta noche Y abre nuestros oídos para escuchar tu voz En el nombre de Jesús Amén Pues bien hermanos Una vez más Estás para meditar Mientras leo yo tic T'as bali panomile Mushkutik 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 y un cristiano servidor de Dios entonces quiere decir familia del señor mientras que quiere decir la preparación de la crisis del mañana porque la estatal que el dios no la gele mucho y al parecer cortaban Dios no la gele vas a perder la secuencia de los sermones y ya no se puede repetir bueno al menos en la tecnología creo yo verdad yo creo que grabado como solamente posiblemente por eso libro de apocalipsis muy octastica profecía muchas chicas pero a la vez más profecía libro de apocalipsis capítulo 2 en el versículo 7 al parecer que el escop Dios te hermano está como que hay un muy le le y le y le 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 Podemos decir que Y como que Apocalipsis capítulo 2 En el versículo 7 El que tiene Oído que cosa hermano Oiga Lo que el Espíritu dice A las Iglesias Aquí en San Pedro las cae Hoy 10 iglesias Tomás ya no Algo chila Porque Se supone que más Gente Y apenas Hoy como 15 Iglesias Y hay más de 100 Mil habitantes Y apenas hoy Como 15 O 18 Iglesias Dentro Ticun colonia Cuticun Nakalun Cuticun Mejor colonia De chico Que este Clum Si chico Que es la Spa Ha Ticun colonia Cuticun Cuticun Apolion Iba Unimeón Pero no Pero no Cabe Duda El que tiene Que cosa Oído Acaso Hay alguien Que chaval Chiqui Porque El que tiene Acaso Hay alguien Que no Tiene No No Pigno Cate Clic Profesial A ver Hay Cate Clic Xmel El que Tiene Oído El que Tiene Quiere decir Que alguien No Tiene Quiere decir Algo Raro Algo Raro Porque Todo Mundo Somos La Imagen De Dios Si O No Génesis Dice La Las Mel San Lib Nique Conforme A Su Semejanza Que Hermoso La Cune Batik Mele El Echeme Shano Show Slok Olotik Dios Hermano No Ponoshava Ikuts Kalal Slok Olotik Dios Por Es Número Uno Llevamos Uno Hata Yit Yish Al Yon Don Skape Mal Sol Stee Ol Ska Al Yon Ton Unam O Shabai Kaka Loh Tonal Nost Saka Su Ketch Omic Aval Bishan Asha Kapi Komujan Asha Kapi Kutuk Al Verda Kapanika Waikun y que lo que hay agua cosas parte con lo que es por lo lechó al curso y social remolino de youtube y sus pasperos acá al condón de hasta ocho mico talón las conos acá león ton bueno entonces quiere decir hoy un enemigo capen sol da tolal ayma batana se chiquindome lec y linda tolal pero y un capen scotol a kakal shmalsakum y un chiqui linda bels coplal kuchal diyo capeme kuchal diyo chiline kuzilak pasme kuchal diyo capeme kuchal diyo chiline kuzilak pasme kuyun chiline perfecto por eso de esa forma manera kuz elan shu taz tig bot llanta chiquin hay ma batana el versículo libido lito profundo hermanos mu me ya no piuntos cuenta a el lich campania chikak wone tachtun es un versículo por cinco noche lich campania wone solamente cuatro noches cinco noches para que elano usted no más kuchal diyo hermano tig libe la kango tig siete uuuh mi auk shukun kuchal yun mi auk seis yun mi auk cinco aaaah chinaya chukutu kuchutu cinco perfecto kuchal diyo hermano tig 7 yung just yung 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 diez el apóstol Pedro bautizó cuantos almas en un sermón tres mil almas en cambio aunque ya pasó ocho noches y a veces chaval mientras le orador eso ya cruzó su tariá le patopas más pochita farmas también el chat suta el húdoc pobre orador pero malatica el fuerte pregón malatica hermanos pero lo más triste y fuerte pregón quizás porque el impuesto ya le oye quizás llamamos a shayimu shakus iskán albel mantal jihum shati yon toni peyón jihum shakus kutik yon toni peyón jihum shakus kutik yon toni peyón jihum shakus kutik y mi jeche arrepiéntete en esta noche por eso si chale dio si ve jihum shakus kutik jihum shakus kutik el espíritu a las iglesias Hayim iglesia al batik mantal en el tiempo de los apóstoles ¿Ya no hay hayim? Al batik consejo, al batik llamado Porque también está la crisis También está el ilvajinel, también está el contrainel También está el chuquel, también está el milel También está el zarandeo, también está el prepárense Chapa no me habaik, oiganlo bien lo que dice el espíritu Porque ti mi moje, vayalot mechavich tael Chapa no me habaik Cuídate mucho, prepárate bien Pero el diablo dice, allá va un kermanotak El diablo, el diablo, el jefe y un píj tamás Y si chal shibi Chapa no me habaik Porque también está el bojolil, siek Ochen yipal yal el yun malek Como me chaval, que chaval Ochen yipal yunek Solo el tzcan que oyuk Echem conocimiento kuntik De la palabra de dios Atulek chilmalinak balil Solel solemot, chanalek Skelel, todo de aquí Atukupil chilek La biblia Apocalipsis dice El que tiene oído Oye, oído, oiga en otras palabras Et chiquinta olek Isaías capítulo 6 en el versículo 9 O si chalte y hermanos Dice la palabra de dios Y dijo, anda Y di a este pueblo Iglesia 2 de San Pedro Si hermanos Oíd bien Ayamabai glek Y no entendáis Y como que mucha babes melol Ved por cierto Mas no comprendáis Engureza el corazón De este pueblo Y agrava sus oídos Y ciega sus ojos Para que no vea con sus ojos Ni oiga con sus oídos Ni su corazón entienda Ni se comierta Y haya para él ¿Qué cosa? Sanidad Hermanos Hermanos A ti Oye, oye, oye A ti Mucho chal Boticle Malimantale hermanos Yo creo que ya es el momento De prepararse A ti Oye, oye Mucho chal Boticle Chiquinticlis Coptioselis Mantal Y cajualtiquen Oye, debes de estar listo Chápalo, chápalo Para cualquier cosa Pero ¿Qué vamos a hacer? Qué vamos a hacer? Talú Profeita Etiquet Talú Hatic Mucho Snot Profecia Etiquet Mucho Sol Mét Mucho Sna a corta el boteca tic a ti oito la cosimo na tic a ti oito la cosimo yo caben o tic a a ti oito la cosimo yo chan o tic a oye chavax copoli gente time o si hasta chkutik shati pastore de que chkutik shati pobre ansen ansiano kuchel chanati mantal muyuklech chaval tachamal pastor kuchemushabal timantaletea mucoch mihech chapasee bon mechitoz bon mechilik bon mechkal bon mechkal bon mechkal bah hoy bucho shi bueno magli iglese ticleta yam parte hoy haten chalik o shavai chmo talves ni muyukshavai gogech pero hoy ch mechitoz bon mechkal 1 ah atop bighlimu na palile sol esnaq osing chihil uto tic chislola o tic utz kalal kerman utak por eso querida familia sigue diciendo la palabra de Dios al batmantal a las iglesias a batik el llamado y el consejo gloria a Dios la palabra de Dios y de muchas maneras por eso desde la octava generación hubo mezclación cap al voto una misa la misa capo la titanática mucho verdadero discípulo de Cristo seguidor de Jesús porque Jesús el que dice que está en él que cosa debe andar como anduvo ahora bien hermanos veamos un poquito el ejemplo de Jesús a la 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 hasta ahorita al parecer donde está el verdadero cristiano donde están los candidatos para el reino de los cielos voy y ya va el divina jele pero de que hoy ya va el divina jele hoy hermanos mucha vali que chaval pero hay algo que me entristece la sierva del señor chicha la profetiza de dios tal vez en esta noche jesús las son sus discípulos en la última cena uno de ustedes que cosa y todo mundo se preguntaba los discípulos dijeron seré yo señor seré yo señor seré yo señor todo mundo alarmado preocupado los discípulos atibón la de cabal cuál es el miedo cuál es el temor el que nada debe que cosa nada teme pero al parecer los discípulos todo mundo tienen miedo si o no seré yo señor a coger la no hay un dato hola al cabal mi lec hoy un ocho por hoy un mi chuno la complicó si chaval de cabal o man en millón muy yo me escucha el di chaval uno de ustedes chaval que junto a cabal cabal al busca a yunshia ismai tiyo nos muy ok le chapal y escucha lo tique que yo no shais mind y muy preparado o y clic ya escucha lo tique De por medio La naturaleza La humanidad El apóstol San Pablo Ya no vivo yo Más que cosa Cristo vive en mi Alabado sea el Señor Ya no vivo yo Dice Pablo Cristo vive en mi Escucha yo vas en la yal Tí Pablo que hermano Porque mil vanes Nadie le tiene misericordia Todo mundo Era el mismo Diablo En otras palabras Muna me haguete Habita Nunca me haguete Muna me haguete Habita 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 Pobre gente Imagínate El siervo de Dios Ese es otro sermón Por esa razón Cuando la Biblia Continúa venciendo Con los falsos apóstoles Con los maestros Tratando a los creyentes De engañar De seducir Cuando la Biblia dice Falsos apóstoles Ah es que hay un solemic La Biblia Falsos maestros Es que quiere decir Muc de que el chanom Tasmán que te Alibu te que Apenas Por eso Falsos maestros Talola eh Mi oigo si Tzotchichiai 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 Talola el Chabal Kutzgalal Chabal En mis campañas Siempre Por eso Por eso a veces Tzotchichiai y no tic ya hasta canan shalok el carta de traslado chibata yan iglesia le maslek maskan bilun may biluntei, boots biluntei en camion line muja sacbi kukom toh chulja chayis baig pero shuahet yun mas opto tighe pero tal vez le metjo shuk tiboshu tohye chay makano habi, tohlek shabula nabay chikay, talim iglesia 5, 4, 6 okal diko que los 10 verdad tohala ka baighe chay tohala ka baighe chay milen tohye chay makano habi 20 semelo lta ghe pero huyan nabay chay toh kono tic iha toh chakal dikon taah chapan hampa kai en la crisis no hombre mejor cheche hoy prepárate donde esta el seguidor de jesus donde esta li kajual dike querida familia la yacomel un paraíso litas babano mil lamentablemente y soh y chakal dik halas okes li pukuhen halas pa seducir pero bucho la soka esta be halibini ke a veces hoy chakal dik libo dike es ke timu ka pukuhen chihotik tehe hatas mul kejel antana bueno las pa seducir chukotik chukotik laik ¿Verdad que no? Yo entonces no la hiela Unicobe que La yacbo tabil En lugar chapaz Vencer uné Tú fuiste vencido Tu fuiste vencido La sale Pero como el hombre Es que Ahora Si chale Quedan Querida familia Por eso dice El espíritu de profecía Es ir venciendo Cada día Un día Le cajo al tique En el medio Del jardín Del Edén Según Génesis 2 Capítulo 2 Pero lamentablemente Querida familia Yacota Soquel El hombre lo echó a perder El hombre y la mujer Hipotecó la tierra Empeñó la escritura Y para volver a tomarla No es posible El hombre No es posible No es posible El hombre El hombre No es posible Pero como la waga mundo con vez k重e. Ciertanse y este no es solo uno. Y списren como a losikan. Y desde en long conditions de vida queremos ver, se� a la segunda forma, while y amostran a las hockey, y la dolor, y el maláquen, y el maláquen, y el maláquen y el maláquen, y el contra del maláquen, y el tristen del maláquen. Y Shoutik überras a Ruyosia, y el frío de las drogas. Pero no Es uno mismo Porque le cajo al día que hermano La capacidad de elegir Según Génesis capítulo 2 En el versículo 16 Le dio se la real La capacidad de elegir Por eso Dios La yacbe come el consejo Mantal Li yunik keremel Li yunitzebe Y ti Dios Si la yacbe come el shibi Mandó Jehová Dios Al hombre diciendo Mandó La yacbe Es una orden Mandó Jehová Mandó Jehová Dios Al hombre Diciendo Escotol Del árbol del huerto Podrás comer Pero más Dita Recalcar Porque hoy no es tiempo Volga el ajal Treinta y tres Y Pezol Dios 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 la yacbe Pero el hombre La mujer Tomaron decisiones Por esa razón Querida familia Tinlivitas Han Decisiones Voluntariamente No exigido No exigido No a la fuerza Porque si es así No dura mucho tiempo Acaba Rápido Ejemplo Ejemplo Rey Saúl Se apartó De mí Por eso Alguien Paz Por favor Hay las que el Alguien Jun Ant Ic Puntalel Shulel A Samuel Volgé las calditas El joven Ahora En el tiempo De Saúl Ic Puntalel Shulel Tisa Uleti Tisa Muele Jun Tascopon Kai Porque Lidio Se Muskan Skopon Un Porque Las Hipun Ya Pasen Chkopo Tinak Valile Ayawai Tastig Tachinam Que Hip Bilot Ya Tastig Tachinam Que Muy Y 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 Dos en favore ya ves como es a veces le voy a decir es que Dios el mucho es corta 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 mi melel melel y te juro como ya nos vicio ¿cuántas corta ¿cuántas por hoy? ¿cuántas corta pero dentro de una ¿cuántas corta corte corte ¿cuántas corta y no yat muchos pero ¿cuántas cortas lo ya pero y de repente curado y sanado la vida para qué vamos a seguir tanto Saúl tala su espíritu de Samuel aparentemente entre comillas según primera de Samuel 28 15 que dijo ahí Samuel supuestamente que dijo ahí hermano porque me hace inquietar haciéndome venir si estoy descansando feliz durmiendo en otras palabras supuestamente realmente que dice la palabra de Dios será espíritu de Samuel hermanos no aquí está muy fuerte el espiritismo pero hay que tener cuidado con eso porque entre nosotros mucho cuidado y cúsela porque más inquietado si tú y yo no hay problema estás lejos de Dios y vos estás bajo a tu Dios ya me abandonó Dios ya me dejó tú lo has dicho es verdad me lee pobre Saúl como terminó la vida de Saúl hermano bien o mal terminó terminó matándose suicidándose con su propia lanza por esa razón cuando Dios te ama tanto mentira Dios no te ama Dios no te quiere eres el otro eres aquí eres allá Dios ya no te quiere deja tu familia deja tu esposa deja tus hijos deja tus parentelas deja tu iglesia ya nadie te quiere ya nadie te acepta ese es el resultado final de la decisión de un ser humano pero tomar la decisión oígalo lo que dice el espíritu si tienes oído escúchalo ayolek no aceptes consejo humano acéptalo lo que dice la palabra de Dios porque la palabra de Dios tiene poder conéctate aquí hermano pobre ser humano ahora aquí me voy a morir Dios ya me abandonó Dios ya me dejó nadie me visita nadie me saluda nadie me saluda Sacarte, matarte, tirarte como Saúl Saúl se mató Eso fue su decisión Pregunto, ¿no es amado por Dios? ¿Cuántas veces Saúl taeta y quel? ¡Saúl! ¡Ay, yo le mandaré! ¡Chunólicos y chacalbos de Saúl! ¡Hazme caso! Pero Saúl nunca las chun ¡Mijlas ya es bastuc! Se sentía el poderoso Se sentía el sabelotodo Se sentía el máximo Se sentía el hombre más grande El que sabe, el que conoce Y era toda mentira Porque al fin Terminó matándose Ese es el plan del enemigo Quitarte la vida y matarte Cuando Dios quiere darte Vida eterna Y vivir para siempre con Cristo Jesús Ese es el plan de Dios Pero el enemigo tiene un odio grande Y por eso No es el plan de Dios Y no es el plan de Dios Y no es el plan de Dios O con el amor de Dios Y no es el plan de Dios Este consejo Muchachos allá va el día de mañana En esta noche Quiero orar por usted Yo sé que hay varios Las canicas oración A través de la tecnología Hoy un hermano se llama Alejandro Pérez Méndez Desde Estados Unidos Hoy te bocólo Hoy te chame Y mi voz Hoy otra sintonía Mi hermano Alejandro Te digo en el nombre de Dios Prepárate Sálvate mi hermano Alejandro Muchachín papá Si es una prueba Si estás bien con Dios O estás lejos con Dios Yo no lo sé Yo no te conozco Pero Oraremos por ti en esta noche Y las cainas De la banda también Algún ser Que está muy mal de salud También me parece ¿Verdad? También das pastico oración Si quieres pasar Pásale aquí Vamos a orar por todos ustedes En esta hermosa noche Alguien mucho triste Realmente Alejado de Dios Vamos a orar por ustedes aquí Empezando con nuestro hermano Alejandro Desde Estados Unidos Hay alguien más Pásale aquí hermano Hermano Hermana Familia Jóvenes Vamos a orar Pastico oración En esta hermosa noche A ver Muchos habos Vachai Hoy supo colchai Quizás La taja Tan no pel Diei Mucha Hay Belshu Mucha Valgech En el nombre de Dios Serás vencedor En el nombre de Dios Te escucha Búnico Claro que Te sal Cuntic Te subí Cajual Tic Mucha Pata Bondon Cristo Jesús Y serás Victorioso Y serás Feliz Aunque el paraíso De esta tierra Se ha hecho a perder Pero dice Patriarcas y profetas Y el conflicto De los siglos En la página 704 Dice allí De nuevamente Escotol Con la gente Con la gente Con la gente Santa Ellos van a ver Y van a vivir Eternamente Pero no quiere decir Que nunca cayó Puede ser el vil Pecador De lo peor Ahora Es paz Vivir con Cristo Jesús Habrá alguien En esta noche Hermano ¿Habrá alguien En esta noche Vamos a ver Por usted Dios te bendiga Mi hermano Dios te bendiga Hermana ¿Alguien más? Necesitamos el apoyo De nuestro Dios Todopoderoso Pero Dios es grande Dios te bendiga Hermana Tal vez hay alguien Que totalmente Está desanimado Familia Dios te ama Tal vez Yo te acompaño En esta noche Te invito En el nombre de Dios Ven Ven a los pies De Jesús Vamos a orar Vamos a orar ¿Alguien más Desea pasar? Hoy mucho más Que la van a estar Querida familia Aquí está presente Con nosotros Solo la presencia De Dios Más cerca De ti Pero no se puede Porque Con su resplandor Porque hay pecado En nuestra vida Con el resplandor De nuestro Dios Por eso Por su lindo amor Pero pronto Veremos Cara a cara Cuando Él Venga ¿Habrá alguien Más en esta noche Para que oremos Y mi chaval Inclinemos Nuestro rostro Y vamos a orar Pastico oración Cariñoso y eterno Tu iglesia Tiene infección Tiene infección Hoy subo col Hoy está Hoy está Hoy está Te ruego Por él Ayúdalo Padre No Este programa Te pido Por el Señor Tiene necesidad Tiene necesidad Tiene necesidad Y hay Y hay tu palabra En los diferentes lugares Te ruego Señor Paso bendecir Dios En esta noche Si nos permites La vida O con bien vuelta Vamos a continuar Escuchando tu voz Si tu palabra Lo rogamos Lo suplicamos En los méritos De Cristo Jesús Amén Y amén Gracias hermanos Colabalicta Comón El día de mañana Invitado Chiscomotik Umechachayabai Ocomtas Pastico Continuar La palabra De Dios 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 Bendición Bueno Este es el Láscate Bédix Cosmantal Cajbaldic Y con Taparte Dictas Muntal Y está el Anuncio Para el día De mañana Muchachayabai Tashlik Ejercicio De canto Las 5 De la tarde Concierto Musical A las 5 Y media Muchachayabai Som Som Xapasabai Calistar Para que A tiempo Shahul Iktalel Calabar A nuestro Dios Los invitados Lik Oyokotik Shastegel Dik Vechlanik Tecomón Chiskehin Otik El canto Tema Directoras De canto Gelaba Iktalel Vechlanik Hermano Etik Chiskebet Finalización De este Programa Sigo Nuestra esperanza Que Glorioso Encuentro Goye De Guerras Humores De guerras Oímos Ya Pronto Vendrá Pronto Vendrá Y pronto vendrán, ¡qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene, por su pueblo, que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, ¡qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. En un instante seremos transformados, nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, pronto vendrá, sí, pronto vendrá, ¡qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene, por su pueblo, que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, ¡qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. pronto Jesús volverá, pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Maradona no vendrá, Cristo vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, Christo vendrá, durante este programa. Había un momento que no se ha ido a la escuela, pero en el caso de la escuela, 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 la escuela. Había un momento que viajaba a través de un carro, en el caso de la escuela, yo voy a seguir. Yo voy a seguir. Muchas gracias y gracias a tus hijos en las horas de la noche, en el caso de la escuela. Yo voy a seguir. Yo voy a seguir, yo voy a seguir. Yo voy a seguir. Yo voy a seguir. Yo voy a seguir. Oración Amén. Está el orden de salida y he hecho el malatíc orden.